Y hoy hablamos, aparte de carnes de altísima calidad, del servicio, que para mí es muy importante. Yo como restaurador y la gente que nos dedicamos al mundo de la gastronomía, una vez ya damos la calidad por supuesta, creo que es muy importante hablar de un buen servicio, de que te pueda ayudar en otras soluciones, como pueden ser comidas preparadas, como puede ser otro tipo de ingredientes. En el Fórum Gastronómico de Barcelona, en el stand de Bonaria Food Service, ofrecemos diferentes opciones para cualquier tipo de negocio, ya sea para restaurante más pequeño, para colectividad, para restaurante de alta gastronomía. Lo bueno que tiene Food Service y su infinidad de productos es que puede abarcar diferentes estilos de cocina y nosotros como cocineros podemos adaptarnos el producto según mejor nos vayan nuestras necesidades. Que tu proveedor trabaje directo del campo a tu restaurante y tú se lo traslates directamente a la mesa, que te lo aglutine una sola persona y que tú te despreocupes y te centres en lo tuyo, que es el cocinar y el sacarle partido al máximo a tu producto.